Hola a todos, mi nombre es Ester Mamá Nuchoque. Hoy voy a hacer un análisis de uno de los cuentos titulado Tiburón de la obra Amores Imperfectos de Edmundo Paz Soldán. Edmundo Paz nació el 29 de marzo de 1963 en Cochabamba, Bolivia. Fue un escritor boliviano y uno de los más representativos de la generación latinoamericana en la década de 1990. Continuando con el análisis, el cuento Tiburón. Una mañana en Berkeley, el narrador, mientras tomaba café y veía el informe deportivo en uno de los canales de la TV, sonó el teléfono. Era su hermano, quien informó que Tiburón había muerto anoche en un accidente automovilístico y la única que sobrevivió era su esposa, Flavia. El narrador conoció a Tiburón en su último año de colegio, en casa de uno de sus compañeros llamado Wernick, quien la había invitado a formar parte de un grupo de 10 adolescentes llamado Los Supremos. Tiburón era de baja estatura, de cuerpo regordete, de cara cachetona, y era el que hacía suspirar a todas las mujeres de Cochabamba. Tiburón habló durante un cuarto de hora de la muerte, de cómo los 10 adolescentes ingenuos, recién aprendiendo de la vida, terminarían bajo tierra. Tiburón creció con su mamá y sus abuelos, jamás conoció a su padre. Era un mujeriego, un rompecorazones que vivió para seducir a todas las mujeres y a las mascotizadas de Cochabamba. A principios del año siguiente, el narrador se mudó a Berkeley a estudiar antropología en la universidad. A través de cartas y llamadas, se enteraba de los diferentes caminos que habían tomado los supremos, de matrimonio, de amores y de estudios. En el siguiente verano, el narrador estaba de vacaciones. Por suerte, todavía contaba con tiburón. Este estudiaba economía en la Universidad San Simón y salía con Carmen. Hablaba de la muerte. Había muerte dondequiera uno posara la mirada. Cochabamba era un inmenso cementerio. El mundo era un inmenso cementerio. En las siguientes vacaciones del narrador, él estaba casado con Jennifer, una mujer californiana pelirroja. Y no volvió a salir más con tiburón. Tiburón se había casado con Flavia. Esa mañana, después de la llamada de su hermano, el narrador pensó en el perro del tiburón llamado Harry, el sucio, y meditó sobre la muerte. La muerte es un hecho natural que llega cuando tiene su lugar y mientras hay que disfrutar de la vida y vivir nuevas experiencias. Gracias.